Actuario Ángel Casán Marcos, Rector de la Universidad de Regio Montana, distinguidos miembros del Presidium, graduandos del verano 2013 de la Universidad de Regio Montana, señoras y señores, muchísimas gracias por haberme invitado a esta su ceremonia de graduación. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes en esta ocasión, para dirigirles algunas palabras que espero tengan una influencia positiva en ustedes. Les sean útiles y aporten beneficio para continuar su desarrollo personal y profesional. Primeramente deseo felicitarlos por el gran logro de obtener el día de hoy su título profesional o de maestría. Con esto ingresan a formar parte de una privilegiada minoría entre el pueblo mexicano, pues es aún poca la proporción de los que tenemos la oportunidad de realizar estudios universitarios en esta nación. Este privilegio nos brinda mayores posibilidades de tener una vida exitosa. Al mismo tiempo, nos exige ser mejores ciudadanos de nuestra patria. Al ser quienes, teniendo mayor educación y conocimientos, podemos aportar más al beneficio comunitario. El día de hoy es gran motivo de celebración para ti y tu familia, por el éxito alcanzado. Considero oportuno, sea también motivo de reflexión, que te prepare para discernir cuáles de las alternativas y oportunidades que se te presentarán en la siguiente etapa de tu vida, vale la pena perseguir. Para este propósito, hoy te pregunto, si sólo pudieras escoger entre una de las dos siguientes opciones, ¿qué preferirías? ¿Ser exitoso o ser feliz? Te preguntarás, ¿por qué debo escoger sólo una? ¿Qué acaso no es posible lograr las dos? La razón de cuestionarlo de esta forma es porque en muchas ocasiones tendrás la disyuntiva de escoger entre algunos tipos de trabajos, actividades o actitudes que te conducen a un aparente éxito, pero que pueden a la larga perjudicar tu felicidad y paz interior, o viceversa. Y si no lo tienes claro, será muy fácil tomar decisiones equivocadas. Una de las principales razones de no poder alcanzar ambas es porque nos dejamos influenciar demasiado por los conceptos de éxito y felicidad que hay en nuestro ambiente, ampliamente afectado por publicidad de productos o servicios y por la cultura del tener. En ocasiones, sin cuestionarnos demasiado, tomamos el rumbo que todos siguen. A veces nos hacen creer que no vale la pena luchar por el sueño que anhelamos. En otras ocasiones, la razón será que para alcanzar ese éxito que deseamos, hacemos caso al mote de el que no tranza, no avanza, haciendo a un lado nuestro sistema de valores que recibimos de nuestros padres o realizamos cosas en contra de las buenas costumbres o de nuestra conciencia, justificándonos en un principio. Al cabo, el resto de las personas lo hacen o solo lo haré por esta ocasión. Siendo los humanos seres que tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales, debemos de guardar un sano equilibrio, realizar actividades que le aporten satisfactores a cada una de estas facetas de nuestro ser, para poder realizarnos como personas y obtener la felicidad duradera, aquella que se consigue cuando logras estar en paz contigo mismo, al haber podido desarrollar tu potencial y haber utilizado los dones que te dio tu Creador en beneficio tuyo y de tu comunidad. No debemos olvidar que el ser humano es por naturaleza un ser social y aunque lo pretendamos, no podemos alcanzar la felicidad plena solo trabajando para nuestro beneficio personal o de nuestro núcleo familiar más íntimo. Necesitamos todos trabajar por el bienestar de una comunidad más amplia. Como se dice, para muestra un botón, solo basta recordar la pesadilla que hemos vivido todos en nuestra ciudad durante los últimos años. La felicidad y el éxito no pueden medirse con el tamaño de una cuenta bancaria. De hecho, hay personas que tienen cuentas amplias que no son felices o se sienten fracasados. El recurso económico solo resuelve nuestras necesidades físicas, pero no satisface las emocionales y espirituales. Si piensas que hay o puede haber en tu vida que no estarías dispuesto a cambiarlo por dinero, encontrarás las áreas en las que necesitas trabajar para complementar el éxito económico. Cuando recorremos caminos que no aportan beneficio al propósito de nuestra vida, o transgrede nuestra esencia, el sentimiento de insatisfacción personal llegará tarde o temprano. Y aunque nos arrepintamos, una vez que lo hayamos recorrido, no podremos dar marcha atrás. Ahora pasaré a describirte las herramientas o actitudes que considero más útiles para definir y lograr los propósitos que a partir de ahora pretendas alcanzar. La más importante de todas es la visión que te formes de lo que quieres lograr de ti mismo en un plazo largo. Quien tiene claro a dónde quiere llegar, tarde o temprano encontrará el camino y las herramientas necesarias para llegar a su objetivo. El tamaño de tu visión limita tu destino. Sólo quienes sueñan cosas grandes logran cosas grandes. La visión prepara la mente para estar atenta a buscar y detectar las oportunidades que te presentará la vida para cumplir tu propósito. Además, tener el anhelo te dará la fuerza necesaria para realizarlas. Pues si valen la pena, no será fácil hacerlo. Bien decía Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad humana. A esto añadiría otra frase de Víctor Hugo, a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les hace falta es voluntad. Otra actitud muy poderosa es la gratitud. En primer lugar, con el Dios al que profeses tu fe. Ser agradecido por los dones que gratuitamente has recibido, por ser quien eres, te ayudará a apreciarte de mejor forma, a valorar tus talentos. Percibirte valioso te ayudará a tener una mejor actitud de ti mismo. Ser agradecido con las personas que te ayudan, colaboran contigo o te brindan oportunidades, no importa la posición que tengan. Demostrando tu gratitud hará sentir bien a la gente que te rodea. Recuerda que es más fácil que la gente olvide lo que le has dicho o hecho que la forma en que los hace sentir. Quien demuestra gratitud sincera logra mayor simpatía de las personas y por consecuencia mejor colaboración y oportunidades. Sé confiable y en lo posible rodéate de gente con esta característica. La confianza es base fundamental para las relaciones humanas. Es un valor altamente productivo. Libera una cantidad impresionante de energía al poder eliminar tramos de supervisión. Recuerda que la confianza se construye como una cadena. Se requiere la unión de muchos eslabones para lograrla, pero se rompe con uno solo. Sé optimista, que no significa dejar de ver las dificultades que te presenta la vida, sino tener la confianza que cuentas con las herramientas para superarlas, con tu talento y el esfuerzo de tu trabajo. Con esta misma actitud, toma los riesgos que consideres te darán la oportunidad de crecer y lograr tus propósitos. No dejes de tomarlos solo por el miedo a fracasar. Es difícil pensar que podrás sobresalir sin alguna vez haberte tropezado. La mayor parte de las veces no lograrás el éxito a la primera. Nunca dejes de luchar. Pero sí analiza las razones atribuibles a ti de tus fracasos para que las puedas corregir. De nada sirve encontrar las causas externas que no puedes cambiar. Recuerda siempre esto, cuando pierdas, no pierdas la lección. Nunca dejes de aprender. Los estudios que realizaste en algún tiempo serán insuficientes para tu crecimiento. Trata de mantenerte al día con lectura apropiada. Cultiva tu inquietud intelectual en temas de tu interés y trata siempre de crecer como persona. Cultiva buenas relaciones con personas que sean mejores que tú. Ellos también te harán crecer. devuelve a tu comunidad un poco de lo mucho que has recibido de ella. Recuerda que mucho de lo que recibes ha sido posible no solamente gracias al esfuerzo tuyo y de tu familia, sino al de muchas otras personas que ni siquiera conoces, que dedicaron tiempo y talento para lograr las instituciones que hoy tenemos en nuestra sociedad. Si deseas un cambio verdadero en nuestro país para las futuras generaciones, esta es la única forma sostenible de lograrlo. Solo cuando las personas con talento se involucran en los asuntos comunitarios sin obtener un beneficio desmedido, podrá nuestro país avanzar para brindar oportunidades a todos sus ciudadanos. por último, no desperdicies el único recurso realmente no renovable que tenemos los humanos, nuestro tiempo. Esto no quiere decir que no haya tiempo para el esparcimiento, sino que seamos conscientes y vivamos con intensidad nuestro momento presente, realizando la tarea que nos corresponde en cada instante, pues el tiempo que perdemos no volveremos a tenerlo. Nuestra vida es un camino muy largo que tenemos por recorrer. ¿Cómo saber si vamos en el rumbo adecuado? La respuesta es muy sencilla. Si te encuentras disfrutando lo que haces, estás rodeado y tienes el aprecio de la gente que amas, estás en el camino adecuado, porque no se encuentra el éxito y la felicidad en el destino, sino durante todo el trayecto. De todo corazón, espero que logres mucho éxito y felicidad en tu vida. Espero te haya sido útil este mensaje, despertando en tu pensamiento algunos conceptos que te puedan servir en tu desarrollo personal y profesional. Nuevamente, muchas gracias a todos por tener la amabilidad de escucharme y haberme invitado a compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Muchas gracias. Aplausos